Miel San Marcos Empecemos con este top 7 Como número 7 tenemos esta adoración que se titula Dios está aquí Tema que incluye en el disco como en el cielo Es una canción que nos recuerda que la presencia de Dios siempre va con nosotros No importando cuán pecadores hemos sido, Él nos abraza y quiere habitar en nosotros Solo es cuestión que le demos esa oportunidad Como número 6 está la canción titulada Gloríficate Tema que encontramos en el disco llamado Abimamiento En este tema habla sobre la gloria de Dios Es una canción que declara lo grande que es Dios Que no hay nadie como Él Que es el único Rey de Reyes y Señor de Señores La armonía de esta canción y su letra nos hace verdaderamente adorar a Dios En el lugar número 5 tenemos el tema Tu Habitación Canción que está en el disco con el mismo nombre Disco que fue grabado desde el estudio Ya que ellos siempre graban en vivo Y este tema tiene video oficial Esta adoración habla en ser la habitación de Dios Donde Él pueda venir hacia nuestras vidas Vivir en nosotros y que su presencia se glorifique en nuestras vidas Tenemos el lugar número 4 Y es el tema llamado Vivo para adorarte Canción incluido en el disco Abimamiento En este tema se repite la misma frase Vivo para adorarte Pero cada vez que la cantas y declaras esas palabras Viene una convicción desde tu interior Y un compromiso que tu vida la tenés que dedicar para la adoración de Dios Yo vivo para adorarte Lugar número 3 En este puesto está el tema llamado Amamos tu presencia Tema incluido en el disco Proezas Uno de mis discos favoritos Esta adoración declara que en la presencia de Dios encontramos Sanidad, libertad, perdón y salvación Por eso su presencia es muy importante en nuestra vida Y si la mantenemos en nosotros Hasta milagros puede ocurrir en ese lugar Amamos tu presencia Llegamos al puesto número 2 Y se trata del tema Tu nombre Incluido en el disco Proezas Hay dos versiones Uno grabado en vivo Y otra versión para radio En el tema también participa Koalo Zamorano En este tema resalta lo hermoso e importante que es el nombre de Jesús Recuerden que el nombre de Jesús Tiene mucho poder Haciendo una oración O hasta hacer huir a demonios Y bueno llegamos en el lugar número 1 Y es el tema titulado No hay lugar más alto Tema incluido en el disco como en el cielo Este tema lo canta junto a la cantante Christine DeClario Y creo que para mí y para muchos Es una de las adoraciones que representa mucho a esta banda Y hace la declaración que estando postrados a los pies de Jesús Podemos encontrar el perdón y Él nos recibe aún si nosotros le fallamos Y es el mejor lugar que podemos estar Estar postrados a los pies de Cristo La verdad que la música de Miel San Marcos Ha bendecido nuestras vidas Y con sus temas de adoración Hace que podamos conectarnos a la presencia de Dios Que de eso se trata la música Hacer unir el pueblo con Dios Espero que les haya gustado este top de las 7 mejores adoraciones de Miel San Marcos Que le pasen bien urbanos Recuerden dar like a este video Suscribirse y compartirlo con todos sus cuates Nos vemos en una próxima Bendiciones Relatus Ha bendecido appelleu Ha bendecido PKEY Ya cada Analなので La palabra Lucha o